¡Talaveranas y talaveranos! Amigas y amigos de la comarca, ¡buenos días y muchas gracias! En nombre de la Mesa por la Recuperación de Talavera y su comarca, ¡gracias por estar con nosotros en un día grande, histórico y especial para nuestra ciudad! En nombre también de las más de 80 organizaciones civiles y asociaciones de la ciudad, ¡gracias por elevar con nosotros, como una única voz, esas reivindicaciones justas, históricas también y necesarias para nuestro futuro a las cuatro administraciones, a sus componentes y a sus representantes institucionales, al Ayuntamiento de nuestra ciudad, a la Diputación Provincial de Toledo, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de la Nación. ¡Gracias por apoyarnos! ¡Gracias por la recuperación de esta ciudad y por su futuro, por nuestros jóvenes y su porvenir, por el desarrollo de esta ciudad! ¡Gracias! ¡Muchas gracias de nuevo por estar aquí! ¡El futuro es nuestro! ¡Que viva Talavera! ¡Viva Talavera! ¡Quedan dos minutos! Vamos a marchar desde aquí, con la cabecera, hasta los jardines del Prado y queremos oírnos desde todo el camino, que os oiga la voz de Talavera, de la comarca, por la recuperación de la ciudad, que se os oiga. ¡Somos muchos, somos pocos! ¡No! ¿Cuántos somos? ¡Viva Talavera! ¿Cuántos estamos aquí? ¡Viva Talavera! ¿Cuántos gritamos por la ciudad? ¡Viva Talavera! ¡Viva Talavera! ¡Queda un minuto, amigos!